Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato, pues con el querido Minecraft. Un día más volvemos aquí al jueguito, así que... Vamos para allá. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Vamos a ver qué tal están mis cultivos. No he encontrado el... este del indexer. Bueno, no he encontrado, pero no me funciona. Así que es como si no lo hubiese encontrado. Vale, tengo aquí el escudito, tal... Bueno, caray. Vamos a plantar esta de aquí, que me he dado cuenta de que no está puesto. Aquí tengo... Tengo más de estas, ¿eh? Y 37 zanahorias. Y aquí... 31 zanahorias, oye. Tengo para hacer... No me fastidies, tío. Justo me lo tengo que cargar. Tengo aquí... No tengo azada ahora mismo. Tengo para hacer bastante papelito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cuánto has estado? Acabo de empezar. Hace mucho que no... Ah. Pues hay que asistir aquí a los directillos. Los trato de hacer... Siempre a la misma hora. Aquí en... En directín. En Facebook, en Twitch, en ambas plataformas. Aquí... Aquí me encuentras. ¿Cómo? ¿Qué hace un golem ahí arriba? ¿Alguien me puede explicar eso? No me lo puedo creer. Eso es lo que quería hacer yo. A ver. Tengo aquí los materiales. No, están aquí los materiales. Vamos a hacer... Escaleritas. ¿Qué hacen ahí arriba? No sé por dónde hacer la escalera ahora. A ver. ¿Qué hace esto aquí? Estoy alucinando. Os lo juro. Bueno, en verdad... Puedo coger unas simples vallas... Y... Los pongo. Total, ahora van a dormir todos. Jorobar. Vamos a llamarlos. Vamos a llamarlos. Tengo aquí vallas. Vamos a poner vallas arriba. Pero estoy alucinando, tío. El golem que se vaya para abajo, ¿no? Es mi opinión. Es mi opinión. Muchas gracias, Diego. Por ese like. Sí, sí, sí. Ya pongo... Ya pongo antorchas. Pero es que... Acabo de alucinar por qué me ha aparecido esto aquí. Que no me parece mal, pero... Me sorprende. Si quieres que te diga. Y vamos a dormir ya del tirón. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Eso es lo que quería yo? Está campante la vida. En la 1.15. Hola, Corbata. ¿Qué tal estás, compañero? Muchas gracias por ese... Maravilloso like. Vale, vamos a dejar... Esto aquí. No he encontrado eso. Lo del indexer para... Para Minecraft 15, tío. ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a hacernos con esto. Y con esto. Vamos a hacernos una azada, un pico. Vamos a hacernos varias... Movidas. Pico. Vamos a coger este. Este para aquí. Esto para aquí también. Vale. Una azada. Que no la tengo. Tengo dos espadas. Vamos a hacernos dos palas. Y dos hachas. Oh, no tengo para hacha. Sí. Aquí. Acabo de... Mega alucinar. Espera. Vamos a quitar... Aquí vamos a dejar esto. Y esto lo vamos a dejar aquí. A ver, vamos a darle con una azada aquí. Y plantamos esta zanoria. Tengo polvo... Tengo para hacer polvo de hueso. Así que... Otra vez me la he cargado, tío. Seré. Qué mala suerte la virgen. Muchís más gracias, Esteban. Por ese maravilloso follow. Oye, me ha molado el detalle ese de repente. Trasca la trasca. Me aparece un golem. No, mierda. Muchas gracias, Esteban, por ese like. Compañero. Vamos. Ahí está. Ah, he cogido una de más. Perfecto. ¿Y quién me habla? Vamos a ver... Un segundito. A ver quién es... El... Al personajillo que me habla. No sé quién me ha hablado. Vale. No veo a nadie que haya dejado un mensajito. Ah, vale. Es esto el automático. Ok, ok, ok. Vale. Aquí estamos. Y esto de aquí... Nah. Perfecto. Eh... Ya puse antorchas arriba. Tío. Puse antorchitas. Así que... Bastante bien. Puse dos. No hace falta más. Vale. Tenemos 23 tonorias por aquí. Estas ya están para coger. Y plantar. Estas yo creo que... No. No estaban todavía. Bueno. Vamos a darle a estas esto. Vamos a cogerlas. Vamos a coger esto también. Que hay que tradear. Vamos a hacer esto también. Panes. Estas también están. Vamos a hacer aquí. Y ya está. Mira, estas de aquí también están. Para recoger... Y replantar. Vamos a recoger este de aquí. No me voy a ir abajo. Pero al menos este de aquí sí. Es que abajo tengo... Sí, abajo voy a ir. Venga, vámonos abajo. Es con mods. Sí, es con mods. Pero tampoco te creas que tengo muchos mods. El que quería era lo del indexer de los cofres y demás. Y no he sido capaz de encontrarlo para la versión que estoy jugando. Así que... No sé si es que soy un burro. No sé hacerlo. No lo sé. Vale, este me ha pasado. Ah, vale. No terminé de recoger esto de aquí por ir a... Por ir arriba. Claro. Por ver ese golem. Que el golem entiendo que me lo han hecho los aldeanos. Que yo ni sabía esto. Ahí está. Ahí. Vamos. Ahí, 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 ahí. Bien. Vamos para allá. Aquí era donde estaba el... El otro tonto metido. Igual tenía que tapar eso. ¿Qué tal, Alessandro? Tú también podías saludar, eh. No solo... Saluda, ve. Qué güey. A ver. Mira, la verdad, creo que me ha pasado. Hay un gato también. ¿Han adoptado un gato estos? A ver. A ver. Primero vamos a hacernos unos panes. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Tenemos papeles. Y hay que darles muchas zanahorias para que se reproduzcan. Pero... ¿Cuántos son muchas zanahorias? Vale. Tengo aquí más esto. Es verdad. Me dijisteis que con... Patatas se reproducían más. En verdad. Igual no tengo que plantar patatas. Hola, a mí ya. Gracias por ese follow. Vale. Claro, es que ahora me queda esto un poco raro. Venga. Y ese horno va a quedar ahí un poco raro. En verdad, este... Ya está en el otro puesto. Lo puedo picar. Y este también. A ver. Este me da... Oh, por una esmeralda... Me da un arco. Vamos a gastarnos las esmeralditas. ¿Dónde está? Este. Tampoco sube tanto. Muchas gracias, Milagros López. Y gracias, Santiago, por ese like. A ver. Vamos a coger aquí... Con un tubo. Anda, si tengo aquí más zanahorias que darles. Estos... Ya están ahí... Con amores. Se reproducirán. Pedernal. Este no tiene... ¡Onda! Se ha salido uno, ¿eh? Muchas gracias, Santiago Rodríguez. Vale, 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 vale. Por dos esmeraldas, una ballesta. Vamos a coger esto. Que quiero subirlo. Pero... Tampoco son... Muchas las esmeraldas que tengo, pero... Eh, mira. Si tengo cuatro más. ¿Y este qué? ¿Tú qué quieres ser, amigo? Eres demasiado pequeño todavía. ¿Ya es de noche? ¿Y este qué me da? Este es el que... Necesito grava. Tendré grava, seguro. ¿Cuántas esmeraldas? Una. Vamos a ver... Si tengo... Grava. Supongo que sí. Roca, andesita, grava. Si no quiere dormir, pues... Que no... Que no duerma. Hay que hacer una pequeña inversión en esto. Tenemos más grava. Hay que subirle... Hay que subirle... Hay que subirle... De nivel. Y uno más. Sube de nivel. Ha crecido. ¿No has crecido, tío? Sigue siendo... Mira, este también me da... Ha subido el pequeñín por aquí. Venga, vamos a dormir. No vaya a ser que se me vayan. O algo. Reproduciendo aquí. Chuf, 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 chuf. Una granjita de estos... A muerte. Vale. Voy a subir primero el otro. Este que se quede como aprendiz. ¿Y este qué? Por hierro esmeralda. Aprendiz de herrero. Esto quiere carbón. Mira, le pude haber pedido a este un hacha. En verdad. Flechador oficial. Vamos a seguir ahí invirtiendo. Venga. Vamos aquí abajo. A dejar la roquita. Y las armas. El de armas será aquí. Me puedo empezar a llevar las... Estas, las orellestas. No. No. Y venga, ya es... De oficial. Pasas a... A experto flechador. Arquero con poder, ¿eh? Vale. No tengo más. Vamos a coger esmeraldas. Por un tubo. ¿Qué tal, master? Vale. ¿Y este qué es? Aprendiz. Este yo creo que es pequeñín. Yo he puesto todo. Y no sé qué me van a salir aquí. Este. Con este quería ya hablar. Es que me pide 62 esmeraldas. Un libro me da eficiencia. Pues acabo de gastar esmeraldas por un tubo, tío. Es como un tonto, ¿eh? Pero bueno. Las consigo, las consigo. 22 más un libro. Me da fila arrasada. ¿Qué tal, Ángel Gabriel? ¿Cómo estás, compañero? Muchas gracias por pasarte por aquí. Y un saludo también para... Kakachi Vázquez. Muchas gracias, chicos. Por estar aquí. Por esos follows. Por esos likes. Vale. A ver, vamos a llamar a todos porque esto ya es un desmadre. Tengo aquí este. Acaba de nacer. Tengo uno, un pequeñín que no sé en qué se me va a convertir. Tengo aquí todo puesto. Así que... Esto ya es en plan desfase. Aquí. Los libros donde los tengo. Aquí. Oh, tengo hojas. Voy a conseguir alguna más. Muchas gracias, Ángel, compañero. Vale. Vamos a dejar aquí las armas. Tengo un con poder 2, otro con poder 4. Los podría reparar. ¿Cuántos niveles tengo? Tengo 26 niveles. Tengo caña con reparación. Igual me voy a escar un poquito. Vamos a llevarnos una ballestita que tendré que llevarme flechas. Entiendo. Un arquito. Pues por... Ahora mismo vamos a pescar. Venga. Vamos a dejar que crezca todo. Y ahora... Muchas gracias, Ángel, por ese follow. Muchísimas gracias, chicos. Se agradece en el alma. Vale. Vamos a irnos a pescar... Yo qué sé. Por aquí... Por aquí... Que no tengo cañita de azúcar. A ver... Estaría bien... Pescar algo interesante, ¿no? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo nos lleváis? Millones de gracias por estar aquí. Millones de gracias por vuestros likes. Vuestro apoyo. Se agradece en el alma. Mira el delfinito. ¿Podrías venir y ayudarme? ¿Se pueden encantar las ballestas? Nunca he visto una ballesta encantada, en verdad. Tío, me flipa lo del golem. Os lo prometo. Me flipa lo del golem. De repente encontrame un golem. ¿Tengo calabazas? Tengo que ir a ver si tengo calabazas. Porque si tengo calabazas, es brutal. En verdad. Porque planto desde arriba los muñecos de nieve. Que se pongan a disparar. Planto alguno también abajo. Y a protegerme. Mira el delfin ahí. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Justo saltó! Tengo, necesito más zanahorias, tío. Para hacer... Voy a hacer una casa de aldeanos. Voy a hacer una aldea aquí. Y no se lo va a querer nadie. Eso sí, no sé en qué se van a convertir. Porque... Visto lo visto. Al plantar todo. A ver, vamos a ver ese pescadito. Vamos a lanzarle la caña. Justo se baja. Me han dicho que si se lancen en el mismo pixel, te salen mejores cosas. No sé si es verdad, si no. Los muñecos de nieve solo empujan y hacen muy poco daño. Bueno, pero para proteger desde arriba y tal. ¿Qué más me da? ¿No? Algo protege. ¿Qué tal, Bray? Te vi ahí en Discord, compañero. Conectado. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por ese follow. Venga, vamos a... A esto hasta que sea de noche. A pescar hasta que sea de noche. Queda muy poco, ¿eh? Pero me flipa. ¿El golem quién lo ha puesto ahí arriba, tío? ¿Quién me ha puesto el golem ahí arriba? Porque no tenía escaleras hasta que las he hecho yo ahora. Así que los aldeanos estos no debían de haber sido. Porque no deberían haber llegado hasta ahí arriba. Y por ciencia infusa no creo que se haya creado. Esto que es un bote de agua sin más. Ja, Nacho. Muchas gracias, Ricardo. Por ese maravilloso follow. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es de tu vida? ¿De dónde eres? Cuéntame. Ángel, muchas gracias por compartir el directo. Y Bray, ¿cómo estás, chavalote? Joé. Ya muy bien. Ya no necesito ir a por aldeanos, en verdad. Tengo que hacer uno que sea granjero. Igual me traigo uno que sea granjero. Será lo más adecuado. Es que los granjeros, ¿qué te hacen realmente? Los granjeros me recogen las cosechas ellos y tal. Muchas gracias, Gustavo Ponce. Igual tengo que hacer más camas. Igual tengo que hacer otro piso de solo camas, tío. No lo sé. No lo sé. Estoy ahí dudoso. ¿De qué hacer? Igual tengo que hacer más mesas de encantamientos. Qué duda la mía, ¿eh? Por materiales para hacerlo, no será. ¿Te dan zanahorias doradas o una mejor comida? Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Las manzanas y zanahorias moradas. Sí te lo recogen, pero se lo quedan. Eso ya me gusta menos. Si se lo quedan, ya me gusta menos. Sí. Es que en verdad... Ojalá, solo estoy pescando tarros de agua fresca de esta. A ver, ven... A ver, ven... Venid, venid. Es que necesito calabazas. Vamos a ir en incursión a por calabazas hoy. Vale, cuerito. Una de cuero. No está mal. Vale, la última y me voy a dormir. A ver si pesca rápido. Mola lo de reparación, ¿eh? Vale, vamos a dormir. Pero vamos a recoger esto. Ya que es tal, de camino. No pierdo más que un poquito de tiempo. Bueno, perder no, es invertir. Invertir un poquito de tiempo. Este sí que está para recoger. Mierda, me he cargado uno sin querer. Pues no te voy a plantar. Vale. Ahí estamos. Ahí, venga. Se tarda un poquito, ¿eh? En recoger esto. ¿Qué hacen mis aldeanos ahí? Como tontos. Vamos a llamar a los aldeanos. Necesito poner otro. Gracias, Patataman. Patataman y Brian. Ja, ja. Las calabazas suelen estar en el bioma taiga. Más hablado en chino, ¿eh? No sé qué es el bioma taiga. Pero lo investigaré. ¿Cómo se lanza? No. ¿Cómo se dispara con una ballesta, tío? No sé si me han matado a un aldeano. Muchas gracias, Cristian, por ese like. Hola compañero Brian Lo tienes en tu mapa Son como bosques de pinos Vale Ok, ahora lo busco Tío, me ha picado un bicho Aquí en la mano El desgraciado de él Y me está molestando La picadura Vale, vamos a dejar Cositas Vale Sí, soy español Que tengo de mano A ver, cuéntame Vamos a dejar cocinando los pescaditos Mientras hacemos el chorras Mira, si tengo ya esto Preparadito Y aquí tenemos Corderito Y estos pescados Mientras dejamos Esto ¿Tú qué tienes? 61 No tengo 61 esmeraldas Tarro de agua Lo voy a meter aquí Me da igual Vamos a meter esto aquí Pedernales No sé para qué necesito tanto pedernal Lo vamos a meter Tengo aquí Pues vamos a meter Esto con esto Esto con esto Y vamos a darle las gracias a Cristal Santiago Por darle ese follow Ahora por si Que si por favor No creamos un mundo para jugar Lo hice en su momento Donde hay árboles de roble Lo creé en su momento Pero la gente no sabe jugar Y yo no estoy para ser una niñera ¿Sabes? Ya tengo el culo perado Y como que no Sí, vamos a dejar aquí Carnecita Se están peleando Por entrar y salir Tío ¿Pero qué está pasando? Cristian Luna Muchas gracias Por ese follow Y Cristian Y gracias por esas 50 estrellitas Trato de hacer directo todos los días ¿Vale? Cristian Demian Espérame poquito ahora Don un poco más Pues Todo lo que tú quieras compañero Me he encantado de la vida A ver He creado demasiados monigotes de estos Voy a tener que hacer un piso más solo camas Ahí está La donación Millones de gracias compañero A ver ¿Cuántos hay arriba? Igual tengo que hacer una ampliación Tengo que hacer una ampliación de solo camas Me parece a mí ¿Qué opináis vosotros? Este no sé ni qué tiene Y los pequeñines Cuando crezcan ¿Qué? Se me van a ir A ver Vamos a coger Madera Que la tengo aquí Madera Pero no me va a llegar esa madera Vamos a dejar aquí El cuero Lana 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 ¿Dónde tengo la lana? ¿Dónde tengo la lana, tío? No tengo lana Juraría que tenía algo de lana Aquí Ah, no, son bolas de nieve Solo tengo esta lana, tío Pues Vamos a coger las tijeritas Y vamos a por lana Minecraft extremo Que va Pues lo que os digo Trato de hacer directo todos los días Sobre las dos y media hora española Empezaba sobre las dos Pero al final Lo he tenido que retrasar Así que Dos y media Vamos a hacer una planta Solo camas, tío Escaleras y camas Veo que es necesario Para Para mis aldeanos Se queden en casita Tranquilitos He visto otra por aquí No hay más ovejas Cerdito Dime dónde hay ovejas Cerdito Tiene que haber más ovejas, tío Tengo que hacer una granja de animales, tío De ponerlos a reproducir Como lo han reproducido Aldeanos Ese barco lo he visto Hay un barco ahí No lo he visto A ver Ovejitas Yuju Papá está aquí A la que vuelva Voy a coger También Maderita El barco más cerca No lo he tocado Puede ser, eh Con lo burro que soy En la montaña Hay taiga Ok Tiene ahí un zombie Pero por qué Siempre me pasa igual No, no lo he cogido Tengo que ser rápido Porque me voy a hacer daño Ya A ver Vamos aquí Y vamos a curarnos A comer Pero vamos a comer Un salmón cocinado Muchas gracias Pablo Villarreal Sé que hay otro Cofre, eh Voy a tratar de curarme Primero Muchas gracias Por ese follow También, compañero Anda, mira Carboncito Nunca sobra Y más cuando hay Un Este Que me pide Carbon Espera Que le estoy dando Con la azada En vez de con el pico Fallo mío Mira, ya hay más carbón Vamos a cogerlo Joder Muchísimas gracias Ricardo Dester ¿Cómo estás, compañero? Pues a lo tonto A lo tonto Un buen cofrecito Mira ¿Sabéis lo que os digo? Como soy tan burro Voy a hacerme Esto Con esto Me lo planto aquí Con esto Me hago así Y por si la lío Que es muy Normal en mí Vamos a guardar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Tal que así ¿Vale? Y ahora lo cojo Ciñas Reyes Muchísimas gracias Por ese follow Y por ese like Que me has dado Buenos días ¿Cómo andas? Pues aquí estoy Compañero Tratando de De inspeccionar Este Maravilloso barco Vale He cogido el de atrás Y este ya lo había cogido Había cogido Uno y no el otro Seré burro Vale Pues vámonos Vamos a llevarnos Todo Vamos a quitar Esto Y esto Se va a hacer De noche Y no queremos Que nuestros Aldeanos Sufran Mierda Así que Vámonos A dormir Oh Se ha puesto a llover No mola Que se ponga a llover Tío Vamos rapidito A casa Que no quiero Que mis Aldeanos Sufran Ataques A ver si veo Alguna ovejita Aquí veo Una ovejita A la que Quitarle la lana A ver Ahí está Vale ¿Hay sonido de los bloques? ¿Lo has quitado? A ver Opciones Música No Si que hay sonido de los bloques No sé Lo he puesto Todo a la mitad Pero si ya no llueve No explotes ahí Y explotas Me cago en Todo lo cagable Vamos a recubrir Esto un poquito Por el Tío tonto Este Que le ha dado Por explotar En En mi parcela Y es el segundo Que me ha explotado Y Mira Una amiguita Ahí arriba Tú Dame tu lana A ver Es que tampoco Me he encontrado Con el famoso Slime Que me decíais Siempre No es la lana Del color Que quería Pero bueno Es Es lanita Para hacer camas Vale Vamos a ir Talando Alguno Que otro Árbol Para hacer camitas Está puesto ¿No? El sonido De los bloques No Tiene que escucharse Más ¿O qué? ¿Creéis que debe Escucharse más? No estoy cogiendo Esto Vamos a tirar No Esto A ver Vamos a ir Un momento A casa A dejar Cositas Ojalá Que rápido Te crece La lana Amigo Yo encantado Yo encantado Y otra más Aquí Que es la que estaba Por ahí No veo A otra Así está bien Ok Perfecto Compañero Cualquier cosa Me dices Yo aquí A Haced lo que me digáis A ver Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Este cofre Lo voy a poner un momento Tal que Aquí Me da igual Y esto es carbón Carbón Donde lo estoy guardando Esto es pedernal Carbón No tengo mucho carbón Tampoco Vale Tengo la lana Vamos a dejar aquí Esta Losa Pero va Sin más Muchas gracias Erika Erika Otro día más Voy a dejar el arco Voy a dejar las flechas Voy a dejar esto Si me he traído Aún me he traído Más orito La diorita La vamos a dejar aquí La mesa esta Pues mira Sabéis que te digo Tengo una por planta Pues voy a poner Una por planta ¿No? ¿Tú qué? ¿No has aprendido oficio todavía? Compañero Me faltan De estos tío Hola Raúl ¿Qué es este? ¿En qué se ha metido este? Pantalones de cuero Peletero Bueno pues peletero Mira ¿Qué quieres que te diga? Me da igual Toma leche Que me da igual Lo tonto Tampoco quiero El lápiz lazuli Llevármelo conmigo Muchas gracias Gaby Millones de gracias Por aquí Ahora mismo No puedes jugar conmigo Erika Intenté crear un servidor Pero Sirvió de Más bien poco El crear un servidor Porque hay gente Que no sabe jugar En equipo ¿Y este qué? Saltando en la cama El tío Así De buenas a primeras Vamos a poner Estas Tal Vamos a poner Lazada aquí Un momento No son Las mismas camas Pero bueno No sé por qué Lo he hecho Cama Vale Vale Voy a hacer Os lo prometo Una última Planta Todo Camas Para que tengan Donde Dormir Mis chicos Tío A ver Que va a ser Esto A ver Que va a ser Esto No quiero Que les pongan Aquí Con el golem A ver Voy Voy a ordenar Esto un poquito Voy a sacar Lo que os digo Las camas De aquí Vamos a poner Todas las blancas Juntas Van a dormir Al aire Al aire Libre Estos Me parece Venga Un espacio Vamos a darle No vaya a ser Que empiecen A hacer Cositas Raras Y se pongan Nerviosos El golem Este Se va a quedar Sin espacio Para caminar Bueno Se puede subir Encima En las camas Vaya lagazo Me ha dado Ahí el juego Igual Si llueve Les es un poco Incómodo Pero Pero bueno Que se aguanten Creo que tengo Cama Para todos Ya Y esto Vamos a quitarlo De aquí Vamos a plantarlo Tal que aquí Por aquí Por aquí Un poquito Más ordenado No mucho más Pero bueno Que he hecho He picado Donde no era A ver Puedo hacerles Unas ventanitas No Aquí Donde A ver Este de aquí No puedo acceder Vamos a Pondrárselo así Un poco Mejor Muchas gracias Julio Otro día más Por aquí Es que Se agradece Muchísimo Tío Tu Tick diario Tu like Diario Debería subir Debería subir Esto Pero Tengo que coger Más madera Se me habrá muerto Alguno Tengo aquí flechas No sé por qué Tengo aquí flechas Vamos a quitar Estas flechas De aquí Turuturum Turuturum Vaya aren Vaya aren Me he hecho De Aldeanos Vale Voy a coger Más madera Y si Veo que las ovejas Van teniendo lana Pues Les voy picando Y ya está Arena No sé cuánta Tengo para hacer No es Ahora mismo Tienes más Lana Pues te la quito Pero puedes Si te agrego A minecraft P Pero que es Minecraft P Yo tengo Minecraft Normal No sé El java La versión java Me dijeron Siempre que ha sido La mejor Es la mejor Pues esa Escogí yo A ver Tengo un arbolcito más Venga Dos arbolcitos Y vuelvo a dormir Muchas gracias Luis Santiago Venga Vamos ¿No te ha crecido La alarma Tía? Muy mal Vamos a dormir Antes de que Tengamos problemas ¿Cómo es eso De minecraft ¿Cómo es eso de minecraft pe? Pe A ver Vamos a poner esto Mientras tanto Esta Vamos a pedir Esta cartita Esta aquí Y ya está Vale Continuamos Para bingo Joder Tengo calor Voy a ponerme El ventilador Que raro Si Siempre me tienen Que estar Tomando la luz La versión De microsoft Vale Pero no tengo La versión De microsoft Compañera No es que no quiera Jugar contigo Quiero que lo sepas Las hojas de roble No me sirven De una mierda ¿No? Vamos Ya la he liado Seré burro Estas no están Creciditas Estas yo creo que sí Ahora Replanto Wow Como han crecido Las cañitas de azúcar ¿Eh? Hace tanto que no recojo Esto o que Tiene que haber algo Tío Que corte Las mierdas Estas De forma automática ¿Qué queréis que os diga? Necesito buscar Un algo Un video Para hacerlo Minecraft PES Para celular Ah No lo tengo En el móvil Es que No sé si es compatible La verdad Entiendo que Con un Con un usuario Puede servir ¿No? Si lo has comprado Tu 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 Puede Zanahoria Y ahora Esto Tu Plantado Plantado Y creo que me he cargado Otro Aquí Vale Vale, vale, vale Antes me había cargado uno Cuando recogí Y no lo replanté Me dio pereza Tengo que ver Donde es Ahí estamos Fue este Muchas gracias José Mal a ver Muchísimas gracias Curioso apellido Que vengas A ver Mal Que malo soy Que chiste Más malo Que chiste Más malo ¿Alguien me cargado uno? No Ahí está Hola pana ¿Eso es tu primer mundo? En solitario Si Intenté crear un servidor Con algunos de vosotros Pero La historia salió mal Y Paso Y digamos Que Sí Es mi primer Mi primera vez ¿Se nota o qué? ¿Se nota que soy un Burrito? Muchas gracias Junior Por ese follow Vale Vamos a replantar Y el resto de zanahorias Se las vamos a dar a estos A ver si tienen hijitos ¿Qué os parece? Algún hijito más pueden tener Vamos a quitar esto Por aquí Tengo 64 Otra vez Muchas gracias Juan Esteban Nos pina por ese Maravilloso follow Se agradece vuestro apoyo Un mogollón Y aparte en facebook Últimamente estáis Que Que no paráis De darme Apoyito Muchos follows Muchos likes Hoy Me habéis dado Estrellitas También Ojalá esto Esto no parase Porque Me pone súper contento Tío Tú tienes cuenta De minecraft Claro que tengo Cuenta de minecraft ¿A qué te refieres? BP Sebast Muchísimas gracias Por ese like Compañero Aquí tengo algo Si tengo aquí 18 más Hola De Axel ¿Cómo estás compañero? Muchas gracias Frank Martínez Hombre Un Martínez Como yo Aquí que tengo Tengo más de estas Vamos a hacer más Y tengo más de estas Les voy a poner ahí Que ni se van a enterar Vale A ver Aquí No ¿Dónde guardo la lana? No sé dónde guardo la lana Tío No sé si es que ya la he gastado Aquí hay lana A ver Vamos a hacer un momento Esto Están aquí Pues venga Vamos a darle A este Hay zanahorias Zanahorias Y zanahorias Que se pongan todos ahí Mega contentos No he recibido Ninguna a cambio Muchas gracias Ni comerzar Un saludito compañero Que yo también Quiero una cuenta Y no sé Cómo creármela Me la puedes Me puedes ayudar Es muy fácil Te metes en la página De Moyán Y ya está Oye Si no queréis Las zanahorias Me lo decís Esta creo que La voy a sacar de aquí Me la voy a poner Más accesible Para mi Uso y disfrute La vamos a poner ahí Y vamos a poner esto Tal que aquí Vamos a hacer hojitas Vamos a hacer hojitas Por un tubo Ahí está Hojitas ¿Cómo haces eso? Pues matiéndote en su web A ver ¿Este qué quiere? Vale Busco al librero Que es este Por 24 ¿Qué me has dado? Tengo más Tengo más Para que os reproduzcáis Tomad Eh ¿Dónde está mi librero? Se me ha ido Este es otro librero Puedo hacer que sea librero También Y este es cartógrafo Me interesa lo de cartógrafo En verdad No No creo que no Bibliotecario Necesito mi otro Bibliotecario Aquí Este Este es el que me interesa Subir Vale Pues ahí tengo Hola Eduardo Silva Hola Mikes Un año y cuatro meses Pues hace mucho Que no me ves Compañero Que no me hablas Vale Yo juego en celular Y ya Lo he intentado Y no se puede Hay muchos con amorcito Estoy creando un buen harén De personitas Vale Eh Lana donde dije Que guardaba Está aquí Lana blanca Lana blanca ¿Para qué quería yo la madera? ¿Para qué os dije yo Que quería la madera? Tío No me acuerdo Para qué Quería yo la madera Sí Y el otro día estuve jugando Subió de nivel El bibliotecario No Ah sí Mira Toque de seda Esto lo necesito 12 más un libro Vale Toque de seda Lo necesito Porque si no Me cargo todo Y esto que es Me interesa un poco Pero bueno Es que son muchas De estas No Toque de seda Tengo aquí Esto ¿Me hago un pico de diamante Y le pongo Pico de seda ¿O qué? No Aquí Esto va aquí Y aquí No Aquí va esto Aquí voy a dejar Esto Y esto Mira que tengo Para hacerme más Vamos a hacer Más Hojitas Y vamos a coger Las hojitas De aquí Y ya que Me estás haciendo Rebajita Pues ya está Hola Raúl Pues estoy Creando un aren De estos De pequeñines De estos Se me está yendo Un poquito No sé para qué quería Tanta madera Tío No me acuerdo Para qué os dije Que quería Tanta madera La verdad No os voy a engañar Es de noche ya Sí tío No me decís nada Te da paneles De cristal Por esmeraldas Pero me Tengo mucha arena Tío Y arena cerquita Mira Me dan Zanahorias Quieren que les reproduzca Ok Vamos a A ver si Desde aquí Es una gran altura Se la pueden pegar En verdad Estoy pensando yo Que al subirse A esto Uuuu No me había dado cuenta De eso Vamos a poner más alto Esto Se ha metido Uno aquí Me cago en Su madre Se me ha metido Un Un bicharrakin De estos Sí porque no se quemaba Tío Van a tener un poco De frío durmiendo Pero bueno Creo que es importante La seguridad Ante todo Me quedan pocos Suficiente Yo creo ¿No? Muy mal Se me tiene que dar Para que Se me mueran No Toma Ya me mato yo A ver Ellos no van a hacer esto Que acabo de hacer yo Por eso Traté con el cartógrafo Que con 16 paneles Te da 1 o 2 Esmeraldas A ver No me he fijado En el Solo me he fijado Que la Tenía esa Eso No me he fijado En Lo que me daba Fua Que pesado son Con ese ruido ¿Eh? ¿Qué quieres tú? Cristal Toque de seda A ver El toque de seda Lo conveniente Es hacer un pico De diamante ¿No? A ver ¿Dónde está El cartógrafo? ¿Cuál es Cartógrafo? ¿Este? No El cartógrafo Tenía algo En el ojo Creo Este Este es Cartógrafo Por 24 No Pero me da Una Tío ¿Y el Librero Por cuánto? Por 24 También Tenía otro Librero Bibliotecario Ya sé Que es Bibliotecario Chicos Y este No me Tiene Este Me tiene Armaduritas Pero no me Hace Ninguna Rebajita Guapi ¿Dónde Está Está Creo que Estaba Abajo A ver No sé Ni Dónde Se me Van Mira Le voy A dar A Este No No están Por ahí Tío No sé Dónde Está Mi Mi Bibliotecario ¿Lo han Matado? ¿O qué? Mira Ahí hay Dos Ovejas Tío ¿El Bibliotecario Al que le Acabo De pillar Pico De seda ¿Dónde Está? Lo de Toque De seda Quiero Decir Tío No sé Ni dónde Están Vamos A llamarlos Es Este ¿No? ¿Ves? Este Por 23 Me da Una Ahora mismo No Pero A todo esto Vamos a coger Arena Y vamos a hacer Cristal ¿No? Hemos dicho Aquí Y aquí Seguro que está fuera Sí No golpes Ni mate Ningún aldeano Porque los demás Te Ya Ya lo sé Eso lo sé Sé que se bajan Al Tiempo ¿Para qué quería yo Tanta madera Tío? Os lo dije antes Y no me acuerdo Vamos a guardarla Mientras tanto Porque no tengo Ni puñetera idea De para qué quería Tanta madera Voy a pescar Mientras Pienso qué hacer Y qué no hacer Vamos a pescar Aquí entre cañas De azúcar Gracias Eduardo Por tu ayuda ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy No sé Reproduciendo A estos No tengo muy claro Lo que estoy haciendo Ahora mismo Ah Ya sea Por lo que iba Tío Una montura Mola A ver Iba a ir A por calabazas Vuelvo a hacer Un algo Y debería picar Debería picar Materialitos Seguir haciendo Mía esta montaña Por dentro Venga ¿Te vienes o qué? Ahí está Ahora vamos a coger Estas de aquí Vamos a dejarlas aquí Y no que se pudran Pobrecitas Las zanahorias A ver Esta es para Mi bibliotecaria preferida No sé dónde guardar La montura Te voy a guardar aquí Por ejemplo Y esto es para comer Así que aquí A ver ¿Me hago el pico De diamante o no? Venga Me voy a hacer Un pico de diamante Y lo voy a encantar Me la juego Toque de seda Protección 1 Eficiencia Le puedo poner 2 De esto Claro Dependerá de Si tengo nivel ¿No? ¿Con qué se hace? ¿Se hace con el? No Con el yunque No Coste 1 Vale Tal que así ¿Qué os parece? Vale No morir Y con esto ¿Qué se hace? No puedo hacer nada Dispensador No sé qué hace Alto Horno Ah, no, no, no Vale Esto es para Volver para atrás Voltador Esto Nada Esto Nada Reparar Reparar Y desencantar Igual he hecho Alguna burrada Pero Me da igual Al estar encantado Nada Vale Irrompibilidad Perdición de los Artrópodos Eficiencia 1 Irrompibilidad Toque de seda Me da todo lo mismo Tío ¿Y esto qué? Irrompibilidad 2 3 Creo que tampoco Tampoco es importante ¿No? 28 niveles Igual Si me voy a Si me voy a esto Lo logro Vale Vamos a dejar la caña Por aquí Estas tienen Tan... Puedo juntar Botas de cuero Y botas de hierro Para conseguir esta reparación Vamos a tratar de juntar esto Irrompibilidad Y reparación Poder 2 Poder 2 Simplemente Logro que se repare Va Para mi es suficiente Cristal Me puedo dar Bueno Vamos a dormir Antes de que salga nada Esto no sé si lo rompí yo o no La verdad La azada No la quiero para nada En la... En la cueva Así que Tú te quedas aquí Y las tijeras también Y vamos a hacernos ahí Chetis 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 Qué descanso De estar escuchando Todo el rato A los pesados estos Vale Vamos a picar Hacia aquí A ver si tengo suerte Nada Diamante no Pero Hierro ya hemos logrado Lo voy a picar Luego cuando me vaya Y listo Porque son 2 bloques Puede que sea Un poquito más Pero no mucho más seguro Estoy yendo como hacia Debajo de mi casa Igual me encuentro lava Perdón Lava me voy a encontrar Que debajo de mi casa Hay lava Ya ves tú Qué buena noticia Os iba a decir Que igual me encontraba agua Ese diamantito Porque es nueva receta Y esmeralda Oh Qué caca Mena de diamante Mena de esmeralda ¿Por qué ahora me dan menos? Ah Por el pico de seda Para Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Fallo mío Turún Vale 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 Mira que bien La experiencia aquí Con toda la que hemos gastado Iba siendo hora De gastar un poquito bien La experiencia Tengo otro A ver Me estoy acercando ya Esa La vita Que veíamos ahí Mira Hierrito también Y ahora si quiero estos diamantes Que tengo que Picar con el Este normal La Con el de hierro Los diamantes O los tengo que hornear O algo así me da más O qué Dudas de Un noob Mira que bien Cuanta experiencia He subido Un par de niveles ¿No? Por picar esto Vale Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Vamos a dejar Como que he picado Ahí Eso es Grabo Ahí estamos Vamos Y ya me estoy acercando A la lava No la escucho Todavía Pero estoy Cerca Mira Más hierrito Va Tampoco ha sido Mucho hierro Estamos cerquita No sé si es que Se está haciendo De noche No Day Night Daytime Perdón Ahora sí que escucho Lava Uff Digo Ya veréis Que pico Y me viene Encima A ver Cómo gestiono Esto Pero si yo pico Esto de aquí Uff Uff Uff, que miedito Coño Me ha caído esta encima Vale Y se acabó, ¿no? Sí Vale Vamos a cerrar esto Tal que aquí Vamos a picar este resto Y por aquí todo bien Todo chido Genial Muchas gracias Jefferson por ese like Vale Aquí 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 Vamos para allá Por aquí Es mucho, ¿eh? Mucha lava Uff, eso es profundo ¿Habéis visto todos los que he tenido que poner? Vamos a cerrar Vale Vamos a marcar La puertecita Tal que aquí Y tal que así Hay bichillos ahí esperándome, ¿eh? Lo estáis viendo Igual que yo Muchas gracias, Emanuel Muchas gracias, Emanuel Por ese follow ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Eso de ahí es oro Eso de ahí es oro No me interesa Que se me queme el oro No estoy El oro realmente No sé para qué Tiene utilidad Ahora mismo Seguro que sí, ¿eh? Soy yo el que no la sabe No estoy diciendo Que no la tenga, ¿eh? No, no es un server Compañero Estoy jugando yo solito Ahí está Oh, se me tuvo que romper también este pico Lo bueno Soy yo Lo bueno Es No, un pesado de estos, no es un granjero, en verdad, mi aldeano granjero sería, que no volví a ver, ah no, le cambié es verdad, así que, muchas gracias Adolfo, como lleno, uff, que si tengo dudas, será cuando no tengo dudas con el Minecraft, no debería picar hacia arriba, pero, bien me lo habéis dicho siempre, a ver, como tengo pico de seda en este, en este, como se llama, en este pico se me han generado la mena de diamante y la mena de esmeralda, esto lo pongo a hornear y me da más diamantes o la pongo y simplemente la pico me cago en tu madre gracias mi chora mi Se puede hornear a todo esto una mena de diamante, no sé si lo sabéis o no. A ver, a ver, a ver, a ver... Necesito el libro de eficiencia para que me den más... Claro, con eficiencia de tal puedo sacar, ¿no? Necesito esmeraldas, necesito nivelcitos. Y se ríe. ¡No te rías, Adolfo, tío! Se lo pregunto burradas, pero... Tampoco hace falta que te rías de mí, compañero. ¿Pero qué me estás contando, güey? ¿Pero qué me estás contando, güey? A ver... A ver... A ver... De repente me vienen tres zombies ahí como si nada... ¿Pero de qué van? Vale. Por ahí está claro que no voy a pasar. Pero por aquí sí que puedo, así que... No veo nada que me interese en qué capa estoy a todo esto. Tiene una 17, debería ir más para abajo. No, no me voy a adentrar ahora mismo ahí. Demasiada lava, demasiadas cosas... No me interesa. Vale. Vale, justo me tengo que caer. Menos mal que me dice esta escalerita. Perdón, no, hombre. No pasa nada. Que no has matado a nadie, eh. Hija de darme experiencia, tío. Vale. 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 Hemos cortado el chorro... ¿Qué me estás contando? ... Este aquí... Vamos a coger ese oro Vale, bien rescatado este oro Así que guay Vale, vamos a seguir con nuestra labor de tapar lava A ver que más encontramos por aquí Tenemos ahí otra catarata de lava No tengo más Tengo piedra normal Muchas gracias Oye, pues al final no me voy a llevar tanta piedra Gracias Mike con Cesar Por ese foro No contaba con dos seguidos Por eso dije primero el otro Andesita Vamos a quitar de aquí el oro Y graba Vamos a poner graba No se cae Joder, que rápido se pica con esto Vale Piedrecita Piedrecita Andesita 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 Aquí estoy en la 13 En la 11 No veo diamantitos Vamos a picar un poquito Vamos a tapar un poquito más Pero por gastarla Y nos vamos a ir un momento Para casita Que creo que va a ser prudente Ya que tengo dos más Vamos a ponerlas Ahí Una buena esplanadita Hemos venido por aquí Y nos hemos encontrado toda esa lava Así que Para ver cuando voy a Lender Pues no lo sé ni yo Compañero Cuando voy a No sé Si debería ir al otro lado Lo sé Soy un desgraciado A ver Vamos a Tapar esto de aquí Ahí está Joder Al lado de mi casa Hay un montón de bichos Es de noche Ah no No es de noche Pues mira Si todavía no ha hecho Ni el portal Así que imagínate Amigo Imagínate Ya estamos con Con la melodía De estos pesados Estas ya se pueden Pueden rescatar Las zanahorias Habrán tenido más hijos Yo los pongo a reproducir Habéis visto que yo no me corto A ver Estas no están para recoger Estas sí Que se acaba de poner Todas Todas Estas todas Menos la de la esquina Vale Vamos a Replantar Replantamos Replantamos Aquí Replantamos esto Replantamos esto Esto Aquí está Vale 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 Como que nueva receta No había hecho nunca cristal A ver Voy a probar a poner De uno Cuántos me da Entiendo que uno Me da uno solo Creo que no me interesa Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Cuando tenga la eficiencia Quizá Mena de carbón Creo que es con Esto ¿No? Con la eficiencia A ver ¿Tenéis más niños o no? No las quieren Mierda ¿Tú qué eres? Tú eres Herrero novato A ver amigo ¿Me dejas pasar o no? ¿Y esto qué es? Protección uno ¿No? Si tengo más aquí Si es que es la bomba ¿Puedo hacer lo mismo con esto? Sí A ver Turu, turu Turu, turu, turu 26 vamos a tener Carne podrida por aquí No, flechas es por aquí Me queda esto por aquí Recoge los diamantes con toque de seda o esmeralda para guardarla hasta que me ceda un pico con fortuna Es fortuna entonces lo que necesito Que te den más diamantes Vale, fortuna 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 de hija cinta Vale, necesito hacerme un piquito Pero de hierro Oh, claro Ahora no tengo suficiente madera Y ya está Yo creo que ya está Vamos a meter aquí el cristal Y carbón Carboncillo Carboncillo Carbon creo que Voy a recargar aquí Y el resto Se lo doy a A este A ver Había uno que tradeaba Uh, hay que dormir Vamos a dormir Me da Hueso Polvo De esto De esto Hay un gatito Que le doy a un gatito Para que se venga conmigo Que le doy a un gatito Yo yo no tengo De esto Los Que la Había dos O De esta De esto De esto Que quiero ¿Cuid gray? Lo que Vete a la mierda, tío No paran de explotarme No paran de explotarme No me trajen las estas Vale, pues te quedas ahí mojado por payaso A ver, dije que le iba a dar Vamos a darle hojas a este Que se quede como bibliotecario Venga Este que Toque de seda Eficiencia 5 ¿Eficiencia pa' qué es? Es pescado crudo Este ya lo tengo al máximo El flechero este Carbón No tengo suficiente Me cago en una mar Peletero Bueno Este es el de antes El cartógrafo me interesa Mapa en blanco Realmente Cartógrafo no me interesas El cartógrafo creo que es este Sacerdote novato ¡Sacerdote! Quédate como sacerdote, amigo No sé para qué sirves Pero Me gusta lo de sacerdote A ver ¿Esto qué es? Carbón ¿Alguno más habrá caído por aquí? ¿Qué has tomado, hijo? Oficial Necesito Subirle de nivel a este 23 hojas O 3 libros A ver Esto No sé dónde meterlo, tío Las mierdecillas estas Carbón ¿Dónde estaba metiendo el carbón? Aquí La mesa de cartografía me interesa para algo En verdad Puedo coger el mapa del tesoro Y tratar de ir a A por el mapa del tesoro ¿No? Uno de los cofres Me voy a hacer un cofre por aquí abajo Que siempre viene bien aquí un cofre Joaquín, muchísimas gracias Me llamo Rusio ¿Y por qué? Para agrandar los mapas Venga Vamos a hacer Cartógrafo Pero el mapa este que Tengo aquí Me lo agranda ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha borrado? No entiendo nada ¿Por qué se me había borrado eso? Carlos Fiscal ¿Cómo estás, compañero? Vale Me quedo a investigar esto de aquí Por aquí Tengo bastante mapa Cogido Vale Debería hacer ya una maldita Granja de animales Tengo que acondicionar mucho La zona de fuera, tío Vamos a dejar la carne esta La carne podre Venga Vamos a tratar de acondicionar La parte de fuera Para hacer una granja de animales No sé cómo Porque no tengo riendas, tío No he encontrado ningún slime De esos que me decíais ¿No sabéis qué os digo? He comprado dos picos Vamos a picar más No Ya que estoy Con algún mod de Kármán Sí, porque me han gustado Y se los he copiado Básicamente me gusta lo del mapa Y ¿Cuál más me puse que me gusta? Y otro más Me puse otro más de Kármán Le copié dos Mira Ahora vamos a picar Pero hacia ahí no Hacia ahí Ah, que bien Más carbón Y resto Ole, que bien Ni buscándolo, eh Quería también Lo del indexer Pero No he podido No he sido capaz de ponerlo Soy Soy nuevo en este juego No he sido capaz de poner ese mod En mi ordenador No he encontrado uno Para la versión 15.2 Ay Buah Gravita Joder Joder Que galería de Mierdecilla De grava, ¿no? No quiero perder esta altura, en verdad Pero tampoco quiero dejar ahí 100.800 cosas de grava Hola Boris Por un momento pensaste que era Mangel Sí, y Lolito a la vez Mangel y Lolito en abril Mangel está en Twitch, amiguinho Supongo que ya lo sabes, pero bueno Y Mangel no tendría estas visitas, créeme Derlis, muchísimas gracias por compartir el directo y gracias por ese maravilloso like Estos viewers Mangel no los tiene Y seguro que no le importaría tenerlos En algún directo, seguro que le gustaría tener pocos viewers Porque hay gente para todo Joder, el otro día Lo estuve viendo precisamente Por eso lo digo Y... joder Para desesperarse Con alguna gente Era de un bichillo Aquí a la izquierda Tiene la capa correcta, ¿verdad? Estoy en la 9 y tengo que subir Claro, es que con una tontería Y aquí En la 10 Y aquí En la 11 Cago en la bar Uno en busca de diamantes Mira esto, lo quito ¿Sabes qué te digo? Vale, ahí Vete a Twitch, amigo Te darán más seguidores Estoy en Twitch al mismo tiempo que en Facebook Y no me dan más Créeme Tengo más seguidores en Facebook que en Twitch Y por casi el doble Si es por seguidores Y visitas Tengo más en Facebook que en Twitch Sin duda En Facebook es en donde mejor voy De la vida de esto Que tampoco me empeño mucho No soy continuista Mira, volví a streamear Por jugar el Zelda Que así me ayudabais vosotros Y mucho mejor También me ayudáis con esto Que es la primera vez que lo juego Así que Encantado de la vida de teneros por aquí Muchas gracias Boris por compartir Y por ese like Es que también piensa Que es más fácil en Facebook En el sentido de que Compartir el directo Es más sencillo No puedes meter en tu perfil Y todo eso Facebook Para eso Es mucho más ágil Como red social Para estas cosas Es mucho más sencillo Pedir el compartir Y todo esto Mucho mejor Tengo aquí material Por un tubo Para que me dé experiencia Porque ahora Youtube también es más complicado El compartir el directo Y todo esto Antes podías poner un Twitter fácil Automático No sé qué pasó ahí Que ya no lo permite Esa funcionalidad Sin duda Para compartir Y que la gente se entere Si a una persona le gusta Y tal Creo que es más sencillo Sí que es cierto Que la plataforma de Twitch Es mucho más dinámica Mucho mejor Pero Para que Llegar a más gente Es mucho más fácil Que la gente Comparta sus directos Y todo En En Facebook Opinión personal Vale Vale O se me ha roto O se me ha roto Desde mi punto de vista Desde mi escasa Experiencia En estas plataformas Cada una tiene Sus cosas Por algo triunfan todas Porque unas son buenas Para una cosa No solo es El invertir dinero Gente que invierte dinero Y no funciona Por ejemplo Google invirtió dinero En Google Plus Y fue un truño No funcionó Ni para Para tirarse un pedo ¿Sí o no? ¿O qué? Pero sin embargo Lo he conseguido con YouTube Posiblemente La plataforma más grande De lo que hay De lo que hay En estas cosas Vale No hay más Sate seis más Vale Me huelen Me huelen Los bichos Estoy llegando A donde ellos Mirad Mirad Si pico por aquí Ok Vamos a hacer es que por aquí cerca hay uno anda mira he llegado a una galería mía si esto tiene mi santo diseño ¿cuál están arriba? si están encima o algo así a ver vamos a picar uno aquí si están arriba, están encima mía vamos a ver dónde estaba cago en amar perdiendo tiempo aquí bueno mi especialidad perder el tiempo no me matéis los aldeanos tíos pesados ahí ya está 23 niveles necesitaba 30 ahí estamos un poquito más y sigamos nuestro camino más hierro me voy a hacer como un gollón de hierro también aquí se me va a romper otro pico así que eso significa que me voy para casa y sin encontrar diamantes esta vez estoy yendo en la cababuena ¿no? estoy en la 11 debería estar bien a ver, a ver, a ver, a ver no entiendo esta tierra en medio de la cueva tío mira que bien aquí la saco así de buenas a primeras por picar aquí de curiosidad ese redstone pues esto es de otra cueva que hice ahora vamos a picar un poquito más más guillarrito que nos llevamos ahí bastante guay igual pico esto y me piro muchas gracias boris por ese maravilloso follow que grande eres compañero boris 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 suena la vita ahí delante tengo la vita ahí delante delante ok 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 vale joder joder más carboncillo la lava la voy a tener justo delante al final va a ser verdad que voy a acabar con toda esta montaña quería ponerla aquí ahí está la lava ahí está la lava que veía en el mapa aquí está la lava que veía en el mapa aquí está la lava que veía en el mapa la lava que veía en el mapa aquí está la lava que veía en el mapa joder carbón hay por un tubo tío en esta cueva me puedes también dar algo de experiencia no amigo a ver es que tengo tantas cosas tío que no puedo coger más material hierrito hay que tener mucho cuidado por aquí estaba la lava vaya a ser que saque un cuadrado que no deba y la lie ahí pues venga bueno se había quitado la lava así que creas que vale voy a marcharme a mi casita amigo en qué página me dijiste para crear mi cuenta para descargarte y jugar al juego en la de mayón en la de escribe minecraft y ya enseguida lo tienes créeme no aún no he llegado ahora vamos a poner aquí esto plagado tal que luego me pasa lo de siempre que no sé cuál es la salida así claro es que hice una aquí y otra aquí bueno bastante bien cuatro menos de diamante pero bueno pero bastante bien llego yo y te vas amigo me roba la cama tío tú qué tú qué qué hago contigo pedernales no tenemos suficientes a ver vamos aquí tengo el carbón a tope vamos a poner esto y vamos a poner esto a ver dónde está el otro herrero este es vamos a hacerte una pala de piedra me da igual pero por dejarte ya así sacerdote no es que no me interesa este ya tengo todo al máximo flechador experto en verdad no el flechador también puedo tengo pedernales a ver vamos a no esto último que he metido no sé lo que es mena de carbón esto piedra no quiero pedernal y pedernal carbón vamos a ponerlo aquí con estas menas muchas gracias cacho cacho line compañero muchas gracias vale graba dieta roca piedra graba piedra roca roca tierra roca piedra vamos a meter el hierro vamos a meter esto bueno en verdad no lo voy a meter vamos a hacer cubitos mena de esto esto pues lo voy a gastar por el que dirán pedernales vamos a gastar los pedernales tengo que hacer picos así que no hay ninguno que me venda picos creo esto que es andesita pues pa' ti y granito pues pa' ti vale esto creo que lo guardé aquí vamos a hacer vamos a hacer palos que había uno que quería palos uno y dos vamos a dejar esto palos toma palos no tengo vale este era el que me daba a ver me da pena tío este quiere cuero carbón herrero de armas novato el sacerdote nada este nada ojo es que ya no se carbón pedernal portal ahora que me das arco poder dos lo mismo tío treinta y un palos no me puedes hacer una rebajita vamos a cogerle un arco experto y que pasa no quieres pasar maestro ahí está a ver que me das como maestro flecha de regeneración tu madre y ya no puedo mejorarle más pues tampoco me da gran cosa este quiere carbón no tengo carbón para él y este ya no es maestro así que nada no sé si estoy muy contento con lo que acabo de hacer pero bueno hay que mejorarlos y reproducirles así que alguno me dará algo bueno vale ahora sí que tengo estos son armas vamos a quitar de aquí la azada tengo un hacha aquí de hierro tenía uno sin utilizar vamos a poner aquí herramientas esta azada la voy a llevar para abajo el el pico me lo voy a dejar aquí tal que así es ¡Gracias! Ahí estamos Vamos a recoger Esto de aquí abajo Igual Es verdad, claro, mañana no sé si Haré directo Me va a fastidiar No sé No sé si mañana, porque no es como en casa No sé si Mañana haré directillo No lo había pensado No se escapéis, cañitas Que se me quieren escapar, tío No puede ser, ¿eh? A ver, esos son peces, tío A ver Mierda de agua Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Me he cargado alguna No, parece que no Sí, me he cargado esta Joder, chaval La de papel que voy a hacer aquí Y esto porque no se necesita nada Porque te toca algo con Que te da de más Y ojito, ¿eh? Ahí está Ahí está, vale Ahí A ver De estas ninguna Puedo rescatar Bueno, no voy a hacerlo ahora Solo voy a hacerlo de las hojas en un momento Perfecto Cañita Eh, 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 eh Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vamos a sacarnos ya todas estas hojas Y me van a quedar ahí un par de ellas ¡No! Me cago en la marsalada Ahí Vamos a dormir en un segundete Genial y maravilloso No, por una hoja no creo que Pase nada Pero bueno Eh, ninguno de estos será el de las hojas Este me da pedernales Y por pedernales me da esmeraldas No me compensa El sacerdote, tío Tengo que subir al sacerdote A ver qué leches me da Bibliotecario Vale Un farolillo, tío Un libro Ya está Vale, pues diez esmeraldas más que me he llevado Ah, tengo que subir también a este Uf Venga, vaya a hacerlo Es que Eficiencia cinco Tiene que ser muy bueno, tío Un reloj Y una brújula Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Para eso no me gasto Eso Bueno ¿Dónde he metido el resto del cristal aquí? Me ponéis de los nervios Me ponéis de los nervios Malditos aldeanos Tengo aquí 27 zanahorias Vamos a crear aquí pan Para aburrir Pan Toma Pan Toma Pan Ahí ya está Vale Panciño Panciño Rico la comida es aquí Así que Vamos a poner aquí Los panes y los peces Mira, vamos a meter este trigo aquí Para hacer pan Voy a juntarlo No tengo aquí Tengo patata Me dijisteis que con patata También se reproducían bastante bien No, tío No, tío ¿Por qué Me cago en La azada aquí? Vamos a plantar patata Vamos a reproducir La patata Mira, vamos a poner todo esto De patata Yo creo que crecen todas por igual No, de rápido Sé que algunas no están crecidas Me da igual Ahí está Ahí está Vale Puedo quitar Cinco más Vale El resto Zanahoria Aquí está Vale Yo creo que así Perfecto Y se me quedan unas cuantas Zanahorias Mira, tengo azada de hierro Aquí y todo Y las tijeras Las tijeras No las tengo que tener aquí Vale Vamos a dejar Esto aquí Muchas gracias Zemambo Los duques Gracias por compartir el directo Creo que también Está ahí ahora mismo Un día transmitía En ambos Sí, retransmiten En ambos Canales Un arquito Vamos a dejar No, la azada aquí no Tío, la azada va aquí Las tijeras Las voy a dejar ahí Las tijeras Sí que las dejo aquí Vale Y con esto Vamos a ver si recibimos Un poquito más De amor De los aldeanos Venga Vámonos Vámonos para arriba Y venga Vamos a darles ahí No ha quedado ni una Ni una De estas Tendré que hacer más camas Vamos a hacer más camas Es la bomba esto ¿Dónde tengo más lana? Aquí Cama gris Cama blanca Cama Vale Un par de camitas más Para mis aldeanos Una Dos Y tres Ahí está No, esta La vamos a poner aquí Para que estén bien a gusto Es que No sé ni los aldeanos Que tengo No sé ni los aldeanos Que tengo Tengo un pequeño problema De cuantos aldeanos tengo Vale Dejo esto aquí Y creo que Por aquí Me voy a quedar Mira Tengo ahí Más zanahorias Que ahora mismo No voy a coger Venga Me voy arriba de todo Y despido el directillo Mira Ya salía otro más ¿No quieres pan? ¿Alguno quiere coger pan? A ver ¿Se ponen a dormir? ¿Ya? ¿Ya es hora de dormir? Bueno Pues vámonos a dormir Bueno chicos Pues Por aquí lo Por aquí lo dejo La verdad es que Me he divertido muchísimo Ir reproduciendo A estos personajes A los aldeanos Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos En más a vuestros enemigos Espero veros pronto Aquí cada día en directo A las 2 y media hora española Mañana dudo un poquito Si podré hacer directo No lo sé Porque como fuera de casa Entonces yo creo que No me dará tiempo A hacer directo Y nada Ya sabéis En mi canal de Twitch Milu Barra baja games Y en mi canal de Facebook Milu Games Millones de gracias Nos vemos en el siguiente directo